Centro de Atención Infantil, institución que durante dos años de funcionamiento ha servido al cuidado y la educación de cientos de niños de la localidad de Altamira en Puerto Plata y que próximamente podría cerrar sus puertas de manera definitiva, ya que los fondos que recibe por parte de un programa auspiciado por el Banco Mundial de Desarrollo a través de la Secretaría de Educación, está a punto de agotarse. La dificultad que tenemos es que no podemos continuar si no tenemos apoyo. Tenemos un proyecto que tiene 60 niños, un total de 13 personas trabajando, laburando en él y si no encontramos quien nos ayude a sostener ese proyecto mensualmente, vamos a tener que cerrar las puertas, lamentablemente. Inclusive en la actualidad el centro ha dejado de funcionar, ya que la última partida de la subvención no le ha sido entregada. El último desembolso del proyecto llegó, pero ha tenido algunas dificultades, pero sí ellos llegan normalmente y ya estamos esperando eso para ver si con lo poco que nos queda del proyecto podemos continuar por lo menos tres o cuatro meses, que ya es el plazo que tenemos final, para ver si en ese plazo podemos conseguir quien nos ayude. También las madres muestran su temor por el posible cierre de esta instancia, ya que gracias a ellas sus hijos están bien cuidados mientras buscan el sustento de su familia. Que le ayuden con el pago mensual, que es bien caro, para que esto siga funcionando y no lo cierren, porque es muy importante para nosotros, la madre que tenemos que irnos a trabajar temprano y regresar en la tarde, dejándolo en una buena mano. De su lado el síndico del municipio indicó que la sala capitular intentará aumentar de 7 mil a 20 mil pesos, la subvención que actualmente le proporciona este albergue. Vamos a reunirnos el próximo día a ver qué vamos a hacer con lo que es el apoyo para la guardia infantil, porque estén seguros que siempre la hemos estado apoyando y la vamos a seguir apoyando. También el director del Distrito Educativo 1105 de Puerto Plata informó que se trabaja en salvar este proyecto. Ellos nos han indicado que le incluyeran unos elementos al proyecto y que se lo hicieran llegar a Santo Domingo al despacho del señor secretario. Nos han indicado que juntamente con otros proyectos que a nivel del país han creado este tipo de impacto, la Secretaría de Educación va a hacer todo el esfuerzo para que esto se mantenga. Alrededor de 60 infantes entre la edad de 2 y 4 años reciben cuidados en este recinto, recibiendo conocimientos del idioma inglés e informática. Desde Puerto Plata y para Telenoticias, Luis Trinidad.